A punto de cumplir 40 años de abrir sus puertas, la Insigne Basílica de Guadalupe recibirá una vez más a un representante del Estado Vaticano, luego de haberlo hecho por primera vez en 1979 con Juan Pablo II. Actualmente, cientos de personas se encuentran trabajando en el recinto católico para ofrecer una experiencia inolvidable a las personas que el próximo 13 de febrero acudan a la misa del Papa Francisco. De acuerdo a la agenda oficial, el sumo pontífice arribará a la Plaza Mariana alrededor de las 16.45 horas e ingresará al Atrio de las Américas, donde recorrerá los diferentes cuadrantes que se establecerán para recibir a cerca de 32.000 personas que se darán cita en el lugar. El Papa se va a revestir, así se ha dado la noticia, la antigua Basílica de Guadalupe, en el actual templo expiatorio a Cristo Rey, será el lugar donde el Papa se revista antes de salir a la misa que estará celebrando en la nueva Basílica de Guadalupe. Es el primer templo barroco prácticamente de la Nueva España y seguramente de toda América. A las 17 horas, el Papa Francisco presidirá la celebración eucarística. Ingresará al recinto por la Puerta Santa diseñada especialmente para la celebración del Año de la Misericordia, y en donde se prevé que el Papa encienda simbólicamente el fuego de la Misericordia. Al término, el Papa Francisco será conducido hasta la pequeña capilla que se encuentra en la parte trasera del altar, en donde hará oración de cerca a la Señora del Tepeyac, al igual que lo hiciera en su momento su antecesor Juan Pablo II. Con información de Eric Galicia y Verónica Torres Dizama e imágenes de Isaías Hernández. Notimex